Muy buenas a todos aquí Pan y Dragon y en este vídeo hablaremos de los nuevos estrenos de esta nueva temporada de abril, de nuevos estrenos, segundas temporadas y etc. Así que comencemos con Boku no Hero y su séptima temporada. En esta temporada vamos a ver un desarrollo bastante más interesante que en la anterior donde todos los superhéroes de todo el mundo se enfrentarán contra una gran organización criminal. Está programado que esta temporada se estrene el 6 de abril, pero como los primeros cuatro capítulos eran capítulos recopilatorios de lo que ha pasado, tenemos entendido que la temporada en general va a empezar el 4 de mayo. Ahora hablaremos de Tata no Yusha y la confirmación de su cuarta temporada, así que esperemos que llegue prontito. Y continuaremos con Monogatari, que si no lo habéis visto yo os la recomiendo, pero tenéis que verlo en cierto orden porque si no no vais a entender nada. Lo que sabemos de Monogatari es que parece ser que van a ser dos nuevas series de la propia Monogatari, pero no sabemos de qué van a tratar ni cuándo va a salir. Lo que sí sabemos es que sí que están confirmadas estas dos nuevas series. Y ahora hablaremos de la nueva temporada de Arkane, bueno no más bien segunda temporada que parece ser que se va a confirmar y además parece ser que va a salir en noviembre. No tiene fecha de estreno exacta, pero así que va a salir en noviembre. Yo me vi la primera temporada y me gustó mucho, pese a su estilo de animación es algo distinto de lo normal en anime, pero a mí me gustó como lo combinaron todo, por lo que yo espero con muchas ganas esta segunda temporada. Sigamos con Blue Lock, que además de que han confirmado la segunda temporada, parece ser que ya tiene fecha de estreno la primera película de Blue Lock, que va a ser para el 19 de abril un poquito tarde, pero no está nada mal. Y según sé, esta película sí que adapta un arco del propio manga, por lo que sí que será canónica, por lo que habrá que verla antes de su segunda temporada. Yo la espero con muchas ganas. Ahora continuaremos con Mushoku Tensei, que parece ser que la segunda parte de la segunda temporada se va a estrenar el 7 de abril. Y si esto tiene buena pinta, que ya de por sí la tiene y lo hacen bien, quién sabe, quizás en un futuro vaya a haber tercera temporada. Pero los que aún se hayan quedado con ganas de ver más Mushoku Tensei, pues para el 7 de abril tendremos la segunda parte de la segunda temporada, que yo me la espero con muchas ganas y vosotros también. Bien, aquí ahora tenemos una noticia algo más triste, ya que el autor de Dragon Ball y otras series, Akira Toriyama, ha muerto. Por lo que esto supone que sus series como Dragon Ball Daima y Dragon Ball Super se queden en pausa en enniatos. Generalmente Dragon Ball Daima se iba a estrenar en octubre, pero tras la muerte de Akira Toriyama parece ser que se va a retrasar indefinidamente. Eso no significa que ni Dragon Ball Super ni Dragon Ball Daima se van a cancelar, ya que el propio Akira Toriyama ya no estaba dibujando, sino que su ayudante o mano derecha, Toyotaro, es el que se encargaba. Pero aún tienen que saber cómo van a hacer y pensárselo bien antes de volver a reanudar, por lo que hay que esperar. Y demos este tiempo para poder reanudar este gran anime, así que démosle tiempo. Y ahora hablaremos de Kuro Suje, que yo ya me vi las anteriores temporadas y me encantaron. Esta nueva temporada parece ser que va a ser muy buena, se va a estrenar el 17 de abril y tiene muy buena pinta, por lo que yo me la voy a apuntar. Recién se estrenó y ya luego me la veré claramente y espero que vosotros también la veáis porque tiene muy buena pinta y además de que es un anime mítico, legendario y muy bueno. Ahora tenemos otra gran noticia con Tensishi Taraslamix, tercera temporada, que está a la vuelta de la esquina, ya que se va a estrenar el 5 de abril. Y parece ser que esta tercera temporada va a estar dividida en dos partes. Que la primera seguramente saldrá el 5 de abril y luego la segunda aún no sabemos, pero lo más probable es que no tarde mucho tiempo en salir, ya que tiene que cumplir un plazo, además de que los propios fans no van a esperar demasiado tiempo. Y por fin llega la tan esperada tercera temporada de Konosuba. Además, el año pasado tuvimos el spin-off de Megumin, que no estuvo nada mal, pero ahora esperamos esta tercera temporada con muchas más ganas. Que parece ser que va a llegar para el 10 de abril. Yo me vi la primera y segunda temporada y me encantaron, y el spin-off y la película fueron la hostia. Pero quiero ver cómo continúan las aventuras, o un poquito de aventuras del protagonista. A ver cómo se las ingenia para poder lograr derrotar al rey demonio y llegar a ser alguien importante y no... O un simple granjero o algo por el estilo, así que esperemos que vaya bien. Ahora hablaremos del nuevo proyecto y es Kaiju número 8, que parece ser que se va a estrenar el 13 de abril, la nueva temporada. Yo este anime lo llevo esperando mucho tiempo, ya que tiene muy buena pinta, según lo que he visto con los trailers y un poquito del manga. Tiene muy buena pinta, además de que el propio protagonista se transforma en una especie de semi-Kaiju y semi-humano. Por lo que es como un poquito como Attack of Tintans, por lo que le tengo unas ganas tremendas. También se confirma la quinta temporada de Data Life para el 10 de abril. Ya, madre mía, este anime es la hostia. Yo me vi las primeras tres temporadas hace un tiempo y me fliparon. Bueno, me esperé para ver la cuarta, pero ya que han confirmado una quinta, me esperaré a la quinta y ya me las veo de sopeto. Ya que este anime es la hostia y verá que de la cuarta a la quinta han cambiado de estudio de animación, pero yo creo que eso no significa que sea malo, incluso podré ir a mejor. Y por último, pero no menos importante, hablaremos de la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba, que se va a estrenar el 12 de mayo. Según sabemos, el primer capítulo de esta cuarta temporada va a tener una duración aproximada de una hora. Y también, según sabemos, pese a que hacer un arco bien corto y quieren alargarlo lo máximo posible, es probable que lo más probable es que tenga entre 6 a 8 capítulos. Por mí, si tiene 10 o 12, mejor, pero este arco es corto, por lo que no creo que sea más. Pero lo espero con ganas. Y aquí termina este video de noticias, y así que darle like, compartir y adiós y todo.